Buenos días chicos, vamos a comenzar con nuestra primera edición de Noticias Telemundo, un nuevo día. El coronavirus avanza sin freno, derrumbando la economía mundial y con unas consecuencias que ya están alterando nuestra vida. El pánico por la pandemia extrema y los controles para detectar el virus. Las imágenes muestran largas filas en varias ciudades al estilo drive-thru para evitar más contagios. Impactantes imágenes también muestran canchas y estadios vacíos luego que la mayoría de las ligas profesionales han paralizado sus actividades. El béisbol y el hockey sobre hielo postergaron el inicio de sus temporadas por un par de semanas. Y los legendarios teatros de Broadway en Nueva York suspendieron sus shows, mientras en California el gobernador ordena la cancelación de todos los eventos que congreguen a más de 250 personas. Y el parque Disneyland y Universal Studios de California, Walt Disney Road de Florida y también Disneyland en París cierran sus puertas. La medida también se extiende a los cruceros de Disney y justo en las vacaciones de Spring Break de las escuelas. Por otra parte, la ciudad de Nueva York, la capital del mundo, declaró el estado de emergencia por el coronavirus. El alcalde Bill de Blasio aseguró que las medidas excepcionales podrían extenderse por varios meses y defendió la importancia de mantener las escuelas abiertas siempre que sea posible, en parte por la necesidad de que muchos padres con puestos clave como médicos y personal de emergencias puedan ir a trabajar. Y ya la emergencia había sido declarada a nivel estatal y se habían prohibido los eventos que congreguen más de 500 personas. Las últimas cifras elevaban a 95 el número de casos confirmados en la ciudad de Nueva York y a 325 los contagios en todo el estado. En la mira de las autoridades sanitarias está el Departamento de Bomberos de San José, California, donde al menos cuatro bomberos resultaron positivos al examen de COVID-19. Los contagiados pertenecen a dos estaciones y a raíz de esto, unas 80 personas de esas dependencias fueron puestas en cuarentena. Otros dos rescatistas están bajo observación. Unos 700 bomberos laboran para esa ciudad de San José. Y un piloto de American Airlines con base en el aeropuerto internacional Dallas-Fort Worth dio positivo al virus. La línea aérea advierte que el riesgo para los pasajeros es bajo. Tras la prohibición del gobierno por el COVID-19, American informó que seguirá operando vuelos hacia y desde Europa hasta por siete días para que las personas puedan regresar a sus hogares. La aerolínea anunció que reducirá para el verano su capacidad internacional en un 34%. Entre tanto, las cifras sobre la propagación del virus aumentan a velocidad de vértigo. Son cada vez más los nuevos casos de contagio que se confirman a diario en Estados Unidos, acercándose a los 1.700, mientras el número de muertos en el país se sitúa en más de 40. La enfermedad está presente en casi todos los estados 46 y solo en Alabama, Idaho, Montana y Virginia Occidental están por el momento libres del coronavirus. Las personas cuyo trabajo tiene una directa relación con el público son las más expuestas al virus y este reto es aún mayor para el personal de los hospitales, ya que se encuentra en la primera línea del combate a la pandemia. Está con nosotros Carla Mesola con más. Carla, muy buenos días. ¿Cómo se está afrontando esta crisis en los centros médicos? ¿Qué tal, Nicole? Muy buenos días. Pues todos ya se están preparando para atender a pacientes que presenten síntomas del coronavirus. Por ejemplo, hay hospitales con carpas afuera para clasificar a las personas posiblemente contagiadas de las que no y así no ponerlas en riesgo. Otros centros médicos han hecho una especie de drive-thru donde los atienden dentro de sus autos y esto es solo parte de las precauciones para evitar que se propague el virus. De esta manera, algunos centros médicos reciben a las personas que creen haber contraído el COVID-19. Son atendidos afuera. Con un cotonete hacen la primer prueba. Si resulta positivo a influenza, no realizan el examen de coronavirus, pero si presenta síntomas y no es una gripe, utilizarán la prueba del CDC. Lo que no queremos es que la persona llegue y empiece a contagiar a todo el mundo. Entonces lo que creamos fue espacios en nuestras áreas de emergencia. Otros han implementado un sistema de clínicas drive-thru donde atienden a los pacientes en sus autos, evitando todo contacto a medida que los contagios y muertes van en aumento. Hay un 15% de la población, como escucharon anteriormente, que puede desarrollar una neumonía y esa gente puede evolucionar muy rápidamente a una neumonía más severa. Y es que expertos médicos advierten que no hay suficientes pruebas de coronavirus para todos aquellos que tienen síntomas. Estas medidas son con el fin de evitar exponer a pacientes con sistema inmunológico débil y adultos mayores. Bueno, todo tipo de medidas que se puedan imaginar las autoridades están tomando. De hecho, anunciaron otra, dijeron que queda prohibida las visitas a personas de edad adulta en asilo, sobre todo cuando presenten síntomas. Carla, muchas gracias por la información. Gracias a ti. Y aunque comenzó a propagarse a un ritmo inferior al de Estados Unidos, el COVID-19 también llegó a América Latina. La población asiste al sombrío panorama con la vista puesta en los consejos médicos y las medidas de sus gobiernos. Raúl Torres nos habla sobre cómo vive la región estas restricciones. Adelante, Raúl. De México a Argentina hay cada vez más casos de contagio y son distintas las formas como cada país los enfrenta, desde el cierre de fronteras hasta la creación de cápsulas de aislamiento, pasando por llamados a no caer en pánico. Lo cierto es que hay preocupación, pero también esperanza de que todo volverá pronto a la normalidad. De compras de pánico a multitudes con cubrebocas, de fiestas en la playa a desplomes económicos, de cápsulas de aislamiento al cierre de fronteras. Es el coronavirus en América Latina. Vacacionistas sin miedo al virus tomaron las playas de Cancún, México, mientras muchos cuestionan al gobierno porque consideran que han hecho poco contra la epidemia. Pues por lo pronto nos vamos a encerrar, ya lo acordamos. Y mientras que el peso lleva una semana de pérdidas frente al dólar, médicos e ingenieros crearon una cápsula de aislamiento. Pero el gobierno dice que ya enfrenta el coronavirus. Todas las decisiones que tomemos van a tener las indicaciones de los técnicos, de los médicos y de los científicos. En Perú la gente realizó compras de pánico. El Salvador sin ningún contagio cerró sus fronteras. En Colombia quienes lleguen de China, Italia, España o Francia deberán aislarse. O tienen alguna dificultad para llevar a cabo esta medida, se recomendará desde las autoridades colombianas no venir al país. Argentina ya reporta un fallecido, Panamá también. Por eso hay suspensión de actividades. Suspender todas las actividades, ferias, todas las cabalgatas. Y mientras en Brasil el presidente Jair Bolsonaro está bajo observación médica, el virus avanza entre el miedo de la gente y la esperanza de que pronto termine la pesadilla. En México, Raúl Torres, Noticias Telemundo. Nada frena al coronavirus. Crece el número de muertos en Estados Unidos. Escuelas y universidades cierran para evitar el contagio. Hay al menos dos pasajeros y 19... Gracias. Gracias.